El FIS es una muestra de que cuando estamos juntos somos tan extraordinariamente ricos. Que somos pobres cuando estamos encerrados en nuestras casas, en nuestras organizaciones, en nuestras ideologías. En cualquier parte del mundo puede estar ese próximo generador de cambio que pueda marcar una diferencia en el mundo. Muchas veces sentimos miedo frente a situaciones que en realidad son una oportunidad y eso es porque sentimos miedo al cambio. Gracias. 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 Gracias.